hola hola qué tal hoy os traigo un tour por todo mi jardín esta es la entrada de la casa como veis se llama reboreda y vamos para adentro esta es la entrada principal y voy a haceros un tour por toda la entrada principal y 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 Gracias por ver el video. 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 De color rosa, muy bonita, es de las enanas. Y podéis ver que por todo mi jardín hay un montón de macetitas pequeñas. Es que vacía el invernadero que tenía una plaga y entonces trasplante todo y lo tengo todo por la huerta para aprovechar ahora en verano, aprovechar el tiempo estival. Esta bicicleta la podéis ver como la he pintado y como la he realizado en uno de mis vídeos. Estas son las alcachofas y como podéis ver no nos gustan las alcachofas y las dejamos, pero la flor es preciosa. Ahí tenéis la bicicleta y esta es la parte de atrás del jardín. Esta es una casita miniatura que yo hice hace ya unos años. Y aquí encima pues solemos tener las plantas aromáticas cerca de la cocina para ir cogiendo. Bueno, esta es la mesita que tenemos ahí fuera, que comemos ahí. Y este es un ciruelo grande que tenemos en la parte de atrás donde está el garaje, que tiene muchos años. Tiene 40 años, no, tiene 50 años ya. Este es el pozo y el pilón donde se lavaba antes. Ahora ya hay lavadora, pero antes se lavaba ahí. Y bueno, vamos a hacer un tour por donde está la jaula de los pájaros, donde está el estanque de las tortugas y donde está el estanque de los peces. Luego os enseñaré también el asador. Este es un terrario que tiene mi hijo ahí con tritones. En la ventana, esa es la ventana de la habitación de él. Y casi no se ven. Ahí se puede ver uno al lado de ese cacharrito de agua verde. Esos son los tritones. Si queréis pasaros al canal de él, pues tiene los tritones en vídeos. Si queréis, si tenéis curiosidad. Se llama JSM, el canal de mi hijo. Bueno, pues ahí vamos a ver, por ahí, está la jaula de los pájaros. Que la tapo con plástico para que no... Ahí está orientado al norte, entonces... Ya veis, son diamantes. Y en el invierno se me murieron con el frío y bueno, ahora ya tengo 10. La verdad es que crían... Crían mucho. Aquí es la zona de los epis. Ahí hay un rosal que está ahí en medio. Tengo que pasar por debajo para ir a la zona de las tortugas. Este es un neumático, un pequeño estanque realizado con un neumático de un furgón. Y aquí tenemos otro estanque también realizado con un neumático. Y este es el estanque de las tortugas que podéis ver en un vídeo. Como lo he realizado. Ahí hay otro estanque de un neumático para las plantas acuáticas. Y por aquí tenemos el jardín. Tenemos el jardín con el orégano, por ahí a la derecha, donde está esa valla blanca. Eso todo es orégano. Y bueno, damos vuelta. Ahí está la jaula por detrás y un pequeño arreo que hizo mi hermano para decorar en el jardín. Y aquí está la jaula por detrás y un pequeño arreo que hizo mi hermano para decorar en el jardín. Y aquí está la jaula por detrás. Aquí podéis ver las tillansias o flor o planta aérea, le llaman también. Clavel del aire también. Tiene muchos nombres. Bueno, es las tillansias. Ahí en el ciruelo las dejé ahí. Hay varias especies por ahí. Y aquí está la jaula por detrás y un pequeño arreo que hizo mi hermano para decorar en el jardín. Y aquí está la jaula por detrás y un pequeño arreo que hizo mi hermano para decorar en el jardín. Este arco que podéis ver aquí, realizado en setos, es la entrada al estanque de los peces. Estas son las platas que tengo todas encima de la tapa del pozo. Y un geranio ahí en el cubo. Antes se utilizaba cuando... Pero ahora como ya hay motor para chique del agua, pues ya no se utiliza el cubo. Bueno, y como os decía, este es el arco que es la entrada del estanque de los peces. Ahí podemos ver un búho de plástico que metió mi hijo ahí en el medio. Bueno, y aquí tenéis el estanque de los peces. Por ahí el orégano que os decía antes por el otro lado. Y ahora os hago un tour por el estanque. Estas macetas altas que estáis viendo son realizadas con neumáticos. Y aquí vais a ver... Bueno, estas son plantas que tenía ahí que me las comían los caracoles. Aquí esta mesita que veis con el cristal, también realizada con un sobrante de un neumático, de hacer una maceta. La parte de abajo es reciclada de un asiento de un baño. Es el mirador, ya también tenéis un vídeo, el mirador de peces. Y este es el nenúfar ya con flores. Empieza a florecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy pequeñito y es muy juguetón y es una monada Bueno, continuamos con el tour Llegamos ahora a lo que es el asador Ya veis que lo tengo repleto también de plantas Están los cachivaches todos del gato Que anda por ahí con todo revuelto Perdón Aquí es donde asamos el churrasco, las sardinas Y aprovecho que es una zona de abrigo Ahí anda mi gatito otra vez Para poner plantuquis Y bueno, aquí está un poco todo revuelto Pero es por el gato que lo tenemos ahí Como es pequeñito aún Pues anda jugueteando con todo lo que encuentra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!